Avanzó el proyecto de acuerdo 015 de 2018 en el Consejo de Barranca Bermeja que busca redireccionar el crédito de vivienda centenario para el cierre financiero de la Petar San Silvestre. La Presidenta del Consejo explica lo aprobado. Aprobado el 015 el cambio de destinación, el día domingo se aprobó este proyecto de acuerdo en comisión, pues pasará ya a segundo debate. Tenemos programado, si Dios lo permite, para el sábado en horas de la tarde aprobar el proyecto de acuerdo 015. Yamile Vega, concejal de la ASI, fue la ponente de esta iniciativa. Nos devuelve el proyecto de acuerdo, pues hubo dos ponencias, habían dos ponentes y las dos ponencias fueron negativas. Entonces los tres concejales que también hacían parte de la comisión, pues no votaron positivo esa negativa de los honorables concejales. Entonces ese proyecto tenía que nombrársele un nuevo ponente. En ese caso pues fue la concejal Yamile Vega quien se le asignó esta ponencia y rindió informe, se llevó a cabo el debate. Pero entonces eso demoró un poco, pero ya estamos como colocándonos al día con esos temas. El debate en plenaria de este proyecto se daría el próximo sábado.